Hola, soy Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Hoy quería hablaros de un bulo del que han circulado imágenes falsas de supuestas fumigaciones desde el aire para acabar con el COVID-19. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues hay una autorización al Ejército, al UME, para utilizar medios aéreos para combatir el coronavirus. Eso quiere decir fumigar, sobre todo en espacios cerrados. Lo hemos visto en estaciones de tren, en estaciones de metro, en residencias, y es una medida muy útil para acabar con los virus que puedan permanecer en superficies. Pero desde el aire, desde una altura correspondiente a un avión o un helicóptero, no sería eficaz. Por tanto, esas imágenes que hemos visto de supuestas fumigaciones desde aviones y helicópteros son un bulo, son absolutamente falsas, y hay que desconfiar de quién nos lo está enviando. Gracias. 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 Gracias.